¿Cómo hubiera sido? Si tú no tuvieras una hermana a la tequida Si no te fueras el de aquí Si tus padres no hubieran desaparecido Tú te vas sin decir nada ¿Cómo hubiera sido? Tú me dejas, me abandonas Yo te iba a confesarlo Iba a hacerte sincero Y ya no puedo hacerlo Tú no sabes qué te pienso Y yo sé solo lo que siento Y ahora me arrepiento No haber dicho te quiero Decirlo a grito entero Y el corazón se me destroza de nada Con la razón de que te vas, niña amada Lástima que no te quedaras Para decirte cuánto te amaba Tú no sabes qué te pienso Y yo sé solo lo que siento Y ahora me arrepiento No haber dicho no haber dicho te quiero No haber dicho te quiero Decirlo a grito entero Y el corazón se me destroza de nada Por la razón, por la razón de que te vas, niña amada Lástima que no te quedaras Lástima que no te quedaras Para decirte cuánto te amaba Y el corazón se me destroza de nada 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 Y el corazón se me destroza de nada